Finalizan las actividades académicas dentro del CBTIS número 28. Únicamente se desarrolla la entrega de boletas de calificaciones y la continuación de procesos para los alumnos que no acreditaron adecuadamente el semestre. El regreso de los estudiantes será en febrero próximo, comentó Alejandro Escalante Merina, director del plantel. Y ahorita estamos en procesos de recuperación, de entrega de boletas. Hoy precisamente hubo reunión de padres de familia, con padres de familia para la entrega de boletas finales y bueno, todos los procesos que se van desarrollando. Ahora los jóvenes que ya aprobaron todas sus materias, todas sus asignaturas, pues disfrutarán de un receso escolar de aquí hasta el primero de febrero. Dos de febrero, que es cuando regresamos ya el nuevo semestre, iniciando, recordemos que el ciclo escolar abarca dos semestres, bueno, complementando el ciclo. Pero bueno, hoy los muchachos estarán haciendo procesos ya de solicitud extraordinarios a los que, bueno, por alguna razón no lograron aprobar alguna asignatura, estarán ya solicitando sus exámenes extraordinarios. Los maestros están dando algunas asesorías para que no lleguen tan en blanco los muchachos. Hemos llevado un seguimiento a través del área académica. Y también el área estatal, nuestra autoridad estatal, puntualmente nos va monitoreando. De hecho, hace una semana estuvimos en la ciudad de Cancún presentando estos indicadores y básicamente hemos podido comprar indicadores del primer parcial, segundo parcial y del tercer parcial. Y afortunadamente hemos visto un avance. Hemos pasado, por tocar un dato, hemos pasado en el primer semestre de un aprovechamiento, una aprobación del 70%, hemos llegado a un 78%. Es un gran avance para los muchachos. El aprovechamiento ha estado subiendo también en lo que es el promedio por alumno. Escalante Merina aseguró, deberá ser necesario tomar en cuenta peticiones de los alumnos dentro de las aulas escolares y las modificaciones que deberán llevarse a cabo ante la proximidad de la nueva reforma educativa. A partir de enero que volvamos, los maestros entramos a un proceso de capacitación. Empezaremos con capacitaciones, con herramientas digitales para docentes, en una segunda versión, de manera que los docentes puedan utilizar herramientas tecnológicas, que es una demanda que los muchachos nos han demandado, nos han propuesto. Hemos hecho visitas a los salones constantemente para saber cómo se encuentran los muchachos que demandan y una de las solicitudes ha sido que las clases sean más lúdicas, sean más entretenidas, con mayor apoyo tecnológico. Vamos a apoyar a los docentes en ese sentido. También tenemos alumnos con discapacidad nosotros escolarizados. Entonces, nos vamos a estar preparando en ese sentido. Y, bueno, también el próximo agosto estará entrando todo nuestro país a una nueva reforma educativa, que es el nuevo marco curricular común de la nueva escuela mexicana. Y, bueno, tenemos solamente este semestre que viene de febrero a julio, pues para prepararnos intensamente porque viene un gran cambio, un gran cambio en la estructura, salen algunas asignaturas, se incorporan algunas de las ciencias sociales.